Tras las fuertes lluvias que azotaron al municipio de Ginoteca, diferentes sectores del casco urbano de la ciudad se vieron afectados por los desbordes de ríos, deslizamientos e inundaciones, y con esto casas anegadas. Estábamos allí viendo que el río estaba corriendo fuerte, pero a la hora de llegada nos emboscó por delante y por detrás, entonces no pudimos sacar nada, solamente lo que andábamos puesto. Eso sí, gracias a Dios que he recibido el apoyo de todos los de aquí, y gracias a Dios que tenemos bastante apoyo, y ahorita nos trajeron unos colchones para que siquiera durmamos hoy, a ver mañana cómo hacemos, y gracias a todos por el apoyo que nos han dado. Ante la situación, las autoridades municipales pusieron en marcha los diferentes planes de respuesta inmediata para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Inmediatamente comenzamos a movilizar a todos los actores, digamos, a los bomberos, a la policía, para que pusiéramos control porque estaba muy lleno el río en las diferentes pasadas. Yo tenía el honor de que afectara algún puente y alguien pasara por encima del puente y pudiera sufrir algún percance. De manera que desde ayer pues comenzamos a asistir la gente, alguna gente que se le mojaron sus camas, sus cosas, pues los atendimos con colchoneta aquí sobre todo en este barrio, ¿verdad? Y la población, digamos, amaneció pues trabajando, limpiando, sacando lodo, porque esta es una cuestión que, una crecida que puede durar una hora. En una hora, hora y media el río ya baja, porque es mientras pasa toda esa corriente, ¿no? Y como la lluvia fue en la cabecera de la ciudad, el río tuvo más afectación aquí en esta parte de abajo del barrio San Antonio, que inclusive el día de ayer llenó más que en otros años, muchísimo más que en otros años. Entonces, han pasado trabajando toda la noche compañeros de la alcaldía, del Comupred, en descombros, hay árboles que arrancó el río, muy grandes, que tal vez habían quedado a medio palo, medio socavados en otros inviernos y ahorita terminaron de colapsar. Y posiblemente otros árboles que estén por colapsar, pues, y hay que estar, tenemos que hacer toda esa inspección. De manera que hemos pasado trabajando toda la noche, pues, la población, la gente de la alcaldía, hoy han seguido y vamos hasta que dejemos totalmente limpias las calles de los lugares donde ha sido afectado. Cristel Cano, lo que se vive.